Que no levanten la mano, no se echamos limón Vamos a ver, un grito a las mujeres Arriba las mujeres, vamos a ver las mujeres Las mujeres lo bailan, sí Yo quiero que la vestidito, ven Quiero que me pase acá, la delcalde vestidito acá, venga para acá Yo quiero que me pase aquí Mueve la cadera, mami Mueve la cadera, mami Muevelo para abajo ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata, sí, se mata, sí Se mata, sí, se mata Venga a la tarima, venga, yo que yo la quiero aquí en la tarima Tráigamela, hey Tráigame para arriba, venga, venga, te da pena Vamos con este mix sabroso, mi guitarra y la mujer Y ahora está el tigre de la mate Y lo veo bien apagado al tigre Y el tigre lo baila así Dice Vamos a ver, arriba las bolitas Todo el mundo con las bolitas arriba, venga, venga Tiana La guitarra como la mujer, que si no la toca no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, tocan en la pierna La guitarra como la mujer, que si no la toca no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, tocan en la pierna Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, tocan en la pierna Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibraran el corazón Si a la guitarra le toca a las piernas le brillará el corazón Si a la guitarra le toca a las piernas le brillará el corazón Si a la guitarra le toca a las piernas le brillará el corazón Si a la guitarra le toca a las piernas le brillará el corazón Si a la guitarra le toca a las piernas le brillará el corazón Si a la guitarra le toca a las piernas le brillará el corazón Si a la guitarra le toca a las piernas le brillará el corazón Si a la guitarra le toca a las piernas le brillará el corazón a Marielena yo vine a ver y con él le salvo a mi querer le dijo quiero ser tu marido y que es una linda mujer ella me dijo te aceptaré te esperaba mi corazón y por la noche yo te esperaba te has robado mi dulce amor y con un beso lleno de amor te esperaba mi corazón porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi dulce maría maría linda morena y el salvador de Anita cổbrebre levante la mano maestro para atrás Quiero pensar en tu lindo pelo Comenzar en tu radio rom Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más y lo que hay en tu son Ven a mi brazo, linda morena Yo tengo que ver, mi amor Por la noche yo te esperaba Porque ha robado mi dulce amor María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María María, María Elena María María, linda morena María María María, María Elena María María, linda morena Vamos a ver arriba las formas de las mujeres ¿A dónde están las mujeres? Vamos a ver todos juntos las solticas Arriba todo el mundo, ven ¡Ven! 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 Teresita me te vamos a bailar, Teresita me te vamos a gozar, Teresita nunca te voy a olvidar, Teresita yo te voy a conquistar Teresita me te voy a令ar, Teresita me te vamos a bailar, Teresita me te vamos a bailar, Teresita ya me te vamos a bailar Toma sabor, para que gocen, para que gocen esta noche 60-09-58-01, ya saben, si no, Hugo Torres en Facebook Hugo Torres y vamos así, ahí como el hombre del bajo, oye maestro, suena me lo Esto va para Nero Tigre, el amante Petra la borracha, su marido ya dejó, nada más con siete y pues condena la abandonó Pero Petra no se rasca, solo pide y no me está, dice que en su casa come, puro chile machita Pero Petra no se rasca, solo pide y no me está, dice que en su casa come, puro chile machita Y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile, chile verde pero sal Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde, Perú ¡Hey! ¡Yay! ¡Y con sabor! ¡El tremendo sabor de jugo y su chanchona en vivo! ¡Y anda! Nuestra la borracha dice que tiene culito Y porque come puro chile Ya le salió la gotrete Pero Petra no se rasca Solo pidiendo verla Dicen que en su casa come Puro chile machuca Pero Petra no se rasca Solo pidiendo verla Dicen que en su casa come Puro chile machuca Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde. Para abajo, chistura, mami Suavecito, para abajo Suavecito, para abajo Esta la borracha dice que se va de lao Porque come puro chile, puro chile, machuca Esta la borracha dice que se va de lao Porque come puro chile, puro chile, machuca 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 Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde, pero asado Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde, pero asado Y la muchaca lo baila así Y el gusano lo baila así Lo baila así Y el gusano se mata así Se mata así Me decían en la mate Me decían en la mascota Mi pan paloma Me decían en la mascota Mi pan paloma Me decían en la mascota Me decían en la mascota Yo me voy a mudar muy lejos Pensándolo bien Me voy a mudar muy lejos De donde vive Ramona Para ver si hay en la cruz No me friega la paloma Mi pan paloma Mi pan paloma Mi pan paloma Ushun Que ya le decía Susos Hey ¡Súrate, súrate, súrate, súrate! ¡Súrate, súrate, súrate, súrate! ¡Súrate, súrate, súrate! ¡Súrate, súrate!